Y como ha pasado un tiempo prudencial, me gustaría empezar la reunión subdividiéndola, haciendo un poco un río. Y a mí me parece muy interesante el tema de la marcha. Porque la marcha va a confluir, aunque haya muchas deserciones, va a confluir a toda la gente que se siente no incluida por este proyecto. Que ha hecho mucho daño hasta el momento y lo sigue logrando. Y no solo lo logra materialmente, que la gente palpablemente no logra llegar bien a fin de mes, sino también que simbólicamente. Y simbólicamente también es como se puede hacer mal a una persona diciéndole que vos no sos del sistema y como no sos del sistema, está bien que la policía te mate. Y es lo que está ocurriendo. Es lo que está ocurriendo con este gobierno que no quiere que haya distintos. Porque los distintos, como no tiene el suficiente nivel, no digo académico, pero como para debatir propuestas e ideas, porque sabemos que las propuestas e ideas es que un sector de la sociedad se siga nutriendo cada vez más y otro sector cada vez siga en la lona, perdonando la expresión. Y a mí me gustaría desaznar un poco ayer el mensaje que dio el presidente en la conferencia de prensa. Como nosotros siempre hablamos de los que no nos gustan las corporaciones, los aspectos corporativistas, porque realmente hacen a la no inclusión y que la gente cada vez vea a esos sectores como algo inlleable o como que no podamos llegar a debatir qué es lo que está ocurriendo. El presidente dijo ayer algo nodal a su proyecto. Dijo, nuestro equipo, nosotros somos un equipo y por lo tanto necesitamos no cometer errores y estar unidos. Él se equivoca. Él no está en el comité del PRO. Él está gobernando un país y como tal, si hay cabezas de sectores, de ministros, que independientemente de que haya o no hechos de corrupción, no sabemos qué han hecho. ¿Ustedes saben quién es el ministro de Turismo? ¿Saben qué ha hecho el ministro de Turismo? Esa es la diferencia y nosotros cuando argumentamos tenemos que demostrar esas cosas. Las cosas que mostrábamos nosotros y que éramos un proyecto amplio, que mostraba quién gobernaba, qué cosas hacía, este gobierno no. Entonces, él que se ve la vanagloria de que él está gobernando para, que está poniendo su investidura para un proyecto público, que está gobernando, sí, perfecto, pero que sea más transparente, que muestre más las cosas que está haciendo. Y con respecto a la parte latinoamericana, es muy importante, en política, compañeros, la correlación de fuerza es fundamental. En este momento la perdimos. No estamos con una correlación de fuerza acorde a lo que tuvimos en su momento. Lo que no significa que ya hemos pasado dos años de un gobierno que intentó por todos los medios desestabilizar a una oposición, desgregarla y hacerla desaparecer. No lo ha podido. Bueno, nosotros seguimos unidos independientemente de los conflictos y de las reyertas que pueda haber hacia adentro de una oposición con un partido que congrega mucha gente, como es el peronismo, independientemente no nos han podido vencer. Y la marcha del miércoles es muy probable que sea un punto de partida para que todos aquellos que, vamos a decirle, no cagones, pero que sienten cosquilleo por, no sé, por miedo a perder cosas, se den cuenta que hay un lugar que puede representar mejor al ciudadano de lo que lo está haciendo este gobierno. Gracias. Gracias. Gracias.